advierte la cámara nacional de comercio que el pescado chino abundará durante esta cuaresma en el mercado de aguas calientes producto que comparado con el mexicano no sólo es más barato sino de baja calidad desgraciadamente pues sigue habiendo no sólo siempre es este desgraciadamente pues sabemos que todo este este pescado sobre todo tilapia que es lo que viene de china pues viene a un precio muy barato y desgraciadamente pues el comerciante pues trata de tenerla el mayor margen de utilidad que nosotros hemos visto dentro del mercado es como un 30 por ciento más barato pero es específicamente el el filete de tilapia entonces ese es el que realmente está en todos los restaurantes si usted va y pide un filete pues está comiendo un filete de de tilapia china el llamado por parte de canaco es a consumir los mariscos nacionales que en el caso de aguas calientes son traídos desde los estados de jalisco nayarid y michoacán o en su defecto optar por el pescado cosechado en nuestra entidad son los pescados normales el sierra el huachinango el robalo que son las marcas más más este marcadas y bueno también otro de los detalles tenemos aquí ya mucho mucho producción de pescado aquí incluso en aguascalientes porque no consumimos ese pescado porque no hacemos el esfuerzo a lo mejor de pagar un peso más pero consumamos lo propio que eso fortalece la economía de nuestro estado agregó que el sector de mariscos se reforzará durante este periodo de cuaresma debido a que un gran número de la población dejará de consumir carne roja con las imágenes de jesús hernández para mi ciudad claudia cárdenas